Los buchones, aquí estamos sus compas Los Buchones de Culiacán Ahora los invitamos a que se venden la descarga del disco nuevo en vivo Aquí en la Gira Sur Sonora, Hermosillo, Navojoa y Obregón Desde Obregón en vivo, para toda la plebada Meta a la página mi compa Biomar Castro Records Y descarguen el nuevo disco en vivo de Los Buchones de Culiacán Va a estar ahí, bien chajaloso Ya la saben Ahora pueden ser invitados a toda la gente De nueva cuenta, Los Buchones en vivo desde Obregón, Sonora Ya se la saben bien Saludos a toda la plebada, al millón de buchones de calabaza Saludos a mi compa Javier Rosa de toda la plebada